Bienvenidas y bienvenidos al módulo 8, Empresas y Derechos Humanos. El objetivo general de este módulo es comprender que el papel de las empresas ha ido evolucionando y cada vez más juega un papel fundamental en el encadenamiento de procesos productivos, de servicios y del impacto en el desarrollo nacional y comunitario. Las empresas tienen impactos a los derechos humanos, donde y como sea que operen. Estos impactos pueden ser positivos o negativos. En la actualidad las empresas tienen presencia global y eso significa también que sus impactos son globales. Las empresas operan en países pobres, en países post-conflicto y en países en donde el gobierno local no tiene la capacidad o voluntad de implementar un estado de derecho. En este escenario tan complejo, no es siempre claro quién es el responsable de prevenir que las empresas cometen abusos en contra de los derechos humanos. ¿Es culpa de la empresa por pagar salarios que son inferiores a un salario suficiente para vivir? ¿O es el gobierno quien se encuentra en falta debido a que establece un salario mínimo legal que es inferior a la línea de pobreza? Las víctimas de los abusos de los derechos humanos se podrían encontrar atrapados entre dos actores que no tienen interés en hacer las cosas correctamente. En el año 2011, las Naciones Unidas estableció una serie de principios que definen las responsabilidades de los gobiernos y de las empresas de modo a resolver este dilema. Entonces, ¿a qué se refieren estos principios? Existen tres pilares. El primero establece que los gobiernos deben asegurar que las empresas no abusen de los derechos humanos de nadie. Esto se manifiesta mediante la adopción de legislación que prevenga dichos abusos, pero al mismo tiempo asegurando que dicha legislación sea implementada de manera efectiva. Algunas de las empresas multinacionales de mayor tamaño son propiedad y están siendo operadas por estados. Los principios rectores establecen que los gobiernos deben prevenir los abusos a los derechos humanos por parte de empresas, inclusive en el caso de que el estado actúe como empresa. El segundo pilar establece que las empresas deben abstenerse de abusar de los derechos humanos, donde y como sea cooperen. Eso significa que no es suficiente que las empresas respeten la legislación del lugar en donde tengan operaciones o realicen auditorías en alguna de sus empresas proveedoras. Las empresas deben saber cuáles son sus impactos a los derechos humanos y tomar medidas concretas para mejorarlos, inclusive cuando operen en países en donde el gobierno no necesariamente cumpla con su respectivo deber. Los principios rectores no establecen posibles lagunas en este sentido. Las empresas son responsables frente a todos los derechos humanos. Construir una escuela o cavar un pozo no los exime de su responsabilidad básica de no empeorar la condición de sus empleados o miembros de la comunidad aledaña a sus operaciones. Las empresas deben realizar debida diligencia de derechos humanos. Eso significa que deben entablar conversaciones con aquellas personas cuyas vidas podrían ser afectadas. Al igual que la responsabilidad del gobierno, el respeto a los derechos humanos no es una cuestión que pueda ser aplicada de manera interrumpida. Por el contrario, debe ser un proceso continuo. El tercer pilar de los principios rectores hace referencia a lo que ocurre en caso de que algo falle. Si una empresa abusa los derechos humanos, los gobiernos deben asegurar que sus sistemas judiciales o cualquier otro proceso legítimo permita que las víctimas puedan presentar una denuncia y que dicha denuncia sea investigada y resuelta. Las empresas también tienen esta obligación. Una parte esencial de la debida diligencia de derechos humanos es permitir que las personas que hayan sufrido afectaciones por parte de la empresa puedan presentar denuncias y puedan participar en procesos legítimos que permitan su rectificación. Cualquiera que sea el mecanismo de reparación elegido, el mismo debe ajustarse a los criterios de efectividad que están definidos en los principios rectores. En el caso de que el sistema de denuncias sea lento o costoso o se encuentre en un lugar remoto de difícil acceso, entonces el mismo no cumple con los criterios establecidos. Eso es lo que prescriben los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la importancia de los mismos? En primer lugar, los principios fueron adoptados de manera unánime en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. A partir de ahí, han sido endosados por gobiernos y empresas en el mundo entero. Al inicio, nos habíamos planteado la interrogante de quién es el responsable de prevenir los abusos a los derechos humanos por parte de empresas. Gracias a los principios rectores de la ONU, sabemos ahora quién es el responsable. Eso significa que, en vez de ponernos a discutir sobre reglas a ser aplicadas, podemos ponernos a trabajar en su implementación. Los contenidos que se desarrollan en este módulo son Importancia de los principios rectores de empresas y derechos humanos Estado y desarrollo Y empresas y desarrollo Corte Interamericana Caso empleado de la fábrica de fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus familiares versus Brasil Principios rectores de empresas y derechos humanos Objetivos de los principios rectores de empresas y derechos humanos Corte Interamericana Caso Pueblos Caliña y Locono contra Surinam Comisión Interamericana Empresas y Derechos Humanos Estándares Interamericanos Corte Interamericana Caso Trabajadores Hacienda Brasil Verde contra Brasil Corte Interamericana Opinión Consultiva 23-17 Derechos Humanos y Medio Ambiente Políticas Nacionales sobre Empresas y Derechos Humanos Entonces vamos a arrancar nuestra clase de hoy Y uno de los principales retos que deben enfrentar los derechos humanos El movimiento de derechos humanos nacional e internacional Y la gobernanza en nuestros días Es cómo regular a las empresas en esta economía global Entonces en el 2011 Las Naciones Unidas aprobó los principios rectores de Naciones Unidas Sobre Empresas y Derechos Humanos Estos principios rectores son muy importantes Y han sido el estímulo y la guía para cambios sustantivos en muchas empresas Los principios rectores fueron elaborados por el profesor de la Universidad de Harvard El profesor John Rogge Y son unos principios que sirven como un mapa de ruta claro para las empresas Sobre todo para que puedan identificar algunos riesgos en materia de derechos humanos Tantos riesgos que ellos pueden provocar O que por ejemplo en su cadena de producción se pueden provocar Ya sean sus proveedores Si contratan una empresa de seguridad Las personas que hacen sus anuncios, etc. Si se puede provocar con sus acciones Sea directa o indirectamente Alguna afectación a derechos humanos O como algunas afectaciones de derechos humanos Pueden afectarles a ellos también Porque muchas veces las empresas han sido también víctimas Sobre todo cuando ha habido conflictos Cuando hay corrupción Cuando hay inseguridad También sus instalaciones o sus colaboradores han sido afectados Y además sirve como un mapa de ruta claro Para demostrar cómo respetan derechos humanos Esto ha sido muy importante Yo he trabajado con varias empresas de México y Centroamérica Y les decía que tener una política en derechos humanos No es tener un decálogo de derechos colgado en una pared Sino que es importante traducir esa política que tienen las empresas Sobre derechos humanos En sus programas, en sus acciones y en todo su trabajo Entonces muchas de ellas han ido implementando Incluso indicadores de riesgo Porque se han dado cuenta que si hay un respeto de derechos humanos Al interno de sus empresas Van a tener beneficios directos Tanto al interno con sus colaboradores Con la comunidad con la que están cerca Y también con las personas a las que va dirigido su empresa Y también indirectas También pueden tener beneficios Entonces como yo les he dicho desde el primer día del curso Los derechos humanos son este nuevo pacto social En el que todos y todas vamos a ganar No es un tema ideológico político Sino es una visión de mundo diferente Donde todos y todas cabemos ¿Cuáles son los objetivos de estos principios rectores? Primero poner de relieve las medidas que los estados deben adoptar Para que las empresas respeten los derechos humanos Es decir, también hay una obligación de los estados Para que las empresas respeten derechos humanos También para que sirva como un modelo a las empresas Para la implementación de sus políticas y procedimientos Y que estos se vean con una visión de derechos humanos Para reducir riesgos Y finalmente, algo importante También da la ruta Para que las personas que han sido afectadas Por violaciones de derechos humanos Cometidas por empresas Puedan tener mecanismos Para que esto sea remediado El Estado y el desarrollo La visión que se tenía que el Estado Era el único o principal responsable Del desarrollo de cada uno de nuestros estados Ha sido superada y ha ido evolucionando Debe haber una agenda nacional Con un diálogo social fluido Entre sectores públicos y privados Si no, no es posible el desarrollo de un país No podemos distribuir riqueza Si no tenemos quien genere también riqueza Entonces, es esa oportunidad de diálogo social Pero es un diálogo de respeto Como hemos dicho también en otras clases Un diálogo donde las posiciones de las partes Sean escuchadas Y sean consensuadas Y no únicamente invitar a los distintos sectores Para que nos escuchen a nosotros como autoridades Entonces, se deben diseñar esos diálogos También con el sector empresarial Porque empresas y desarrollo El papel de las empresas Así como el Estado También ha evolucionado Y cada vez juegan un papel fundamental En el encadenamiento de procesos productivos de servicios Y tienen un gran impacto En el desarrollo nacional y comunitario Esto es un valor que tienen las empresas Las empresas no tenemos que verlas como enemigos Sino como aliados en este desarrollo De países inclusivos que queremos Donde se respeten los derechos humanos Tanto las autoridades, las empresas Donde haya este diálogo fluido Anteriormente, el aporte que daban las empresas Para el desarrollo de cualquiera de nuestros países Era la cuota de empleo que daban Y el cumplimiento de sus responsabilidades Es decir, todo era casi de una manera cuantitativa Sin embargo, actualmente El aporte del sector empresarial Ha ido evolucionando Y cada vez tiene nuevos retos Y nuevos desafíos Empresariales y sociales Como lo destacan Importantes organizaciones especializadas en el tema Vemos empresas que tienen impacto positivo En sus comunidades Empresas que tienen impacto positivo A través del mensaje de inclusión que dan Y también tenemos empresas que lamentablemente No respetan derechos humanos Y como vamos a ver más adelante También generan responsabilidad internacional para los estados Tiene tres pilares estos principios de empresas y derechos humanos Que son proteger, respetar y remediar Proteger, a quien le corresponde proteger derechos humanos Eso sí no es una función de las empresas Sino que es una función de los estados Los principios rectores que redactó el profesor Rogge Señalan que el estado es el obligado a proteger los derechos humanos Y que sean respetados por todas las empresas Ahora, la obligación de respetar En caso de empresas La obligación de respetar Sí corresponde a las empresas Y no únicamente en el contorno de su trabajo Sino también en toda la cadena de producción O todo el encadenamiento Que se da en los servicios o productos que presta No puede ser una empresa, por ejemplo Que no es responsable Del asesinato que cometen Empresas de seguridad Porque son contrataciones externas que hacen Pues vean que la Corte Interamericana de Derechos Humanos Notificó la sentencia en contra del Estado de Brasil En el caso, empleados de la fábrica de fuegos En San Antonio de Jesús y sus familiares Esta foto que ustedes ven ahí No es una foto que quise poner al azar Sino es cuando empezó el incendio Que se ocasionó en las carpas Donde mujeres trabajaban haciendo estos fuegos artificiales Y sin ninguna medida de seguridad Sin ninguna capacitación Bajo el sol con largas horas y jornadas laborales Y sin ninguna medida de seguridad Hubo una explosión y murieron 60 personas Esta era una empresa privada Y se condenó al Estado de Brasil Podremos decir, pero si fue una empresa privada ¿Por qué la Corte Interamericana Condena condena al Estado de Brasil? Pues fue porque el Estado de Brasil No hizo la debida diligencia para poder supervisar Cómo se estaba llevando a cabo el trabajo En esta empresa de fuegos artificiales Y además el Estado había dado la autorización Para que pudieran trabajar Entonces el Estado de Brasil Conocía de la existencia de estas fábricas Había otorgado los permisos Pero no había hecho las inspecciones Ni la supervisión necesaria Aquí fue interesante Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos En este caso contra Brasil Dijo que hubo esta intersección De factores de discriminación Que incrementó esas desventajas comparativas Que tenían las víctimas Ya que había ciertos factores De riesgo específicos Que hubo una intersección Entre estos factores Y estos eran La situación de pobreza Que se trataba de mujeres Mujeres afrodescendientes En el 90% Pero que además Confluyeron otros factores De discriminación Como en el caso de las niñas Y de las niñas Que estaban embarazadas Porque varias de estas Diez niñas Que murieron en el incendio Estaban embarazadas Entonces la Corte En su sentencia Hace esa intersección De factores Que va creando Ese tipo de discriminación La Corte Interamericana De Derechos Humanos En este En esta sentencia Fue la primera vez Que hizo Tomó los principios Rectores de Empresas Y Derechos Humanos Para Contrarrestarlos O interpretar El artículo 1.1 Y 2 De la Convención Americana De Derechos Humanos La Corte Dijo que estos principios Rectores sobre Empresas Y Derechos Humanos Indican claramente Se acuerdan Que vimos Que eran tres principios Y el primero Es proteger Que los estados Deben de proteger Contra las violaciones De derechos humanos Cometidas En su territorio O en su jurisdicción Por terceros Incluidas las empresas Pero también señaló Que los estados No siempre van a ser Responsables Por actuaciones De particulares Eso también lo tenemos Que tener claro No siempre Los estados Van a ser responsables Sino por un lado Van a ser responsables Si no tomaron Medidas O bien Si no hicieron Efectivas Esas medidas Adoptadas Para garantizar De manera Preventiva El respeto De los derechos Humanos Bueno Los principios Rectores De empresas Y derechos Humanos Son 31 Como les dije Los primeros Son los de Proteger Que nos señalan Cuáles son Las medidas Que los estados Deben adoptar Luego El segundo pilar Como vimos Es respetar Que es El modelo Se da como Un modelo A las empresas Para que implementen Políticas Y procedimientos Y finalmente El tercer pilar Que vimos Que es el de Remediar Brinda a los Afectados Indicadores Para verificar Si se están Respetando Y cumpliendo Con los derechos Humanos Aquí traté De hacer Una síntesis Porque si no Trabajar Los principios Rectores A veces casi Es como una semana De ocho horas Diarias Porque es un tema Bastante Complejo Pero para Ver más o menos Cómo se dividen Estos 31 principios Rectores Los podemos Dividir En principios Fundacionales Sea como La parte De contenido Teórico Y principios Operacionales O sea Cómo Implementar Estas Ideas Fundamentales Entonces Para proteger Que dijimos Que es el Estado Los principios Uno y dos Y del tres Al diez ¿Qué tiene que Hacer el Estado? Respetar Por qué Esa obligación De las Empresas De respetar Derechos Humanos Los principios Del uno Al quince Y del Dieciséis Al veinticuatro Esa ruta Que le va a permitir A las empresas Poder cumplir Y luego Remediar Cuál es el Fundamento Que está en el Principio Veinticinco Y luego Los procedimientos Y cómo Crear esos Indicadores De cumplimiento Para que En caso De que no Se cumplan La empresa Deba De Remediar Los principios Rectores De Naciones Unidas Se basan Fundamentalmente En estos Seis En estos Perdón Siete Tratados Primero La Declaración Universal De Derechos Humanos Y el Pacto Internacional De Derechos Civiles Y Políticos Y el Pacto De Derechos Económicos Sociales Y Culturales Que como Dijimos En una Clase Estos Tres Instrumentos Conforman Lo que se Conoce Como la Carta Internacional De Derechos Humanos Y además Se basa Estos Principios Del Profesor En cuatro Convenios De la OIT De la Organización Internacional Del Trabajo El convenio Que habla Sobre No Trabajo Forzado El De Libertad De Asociación El Convenio De No Discriminación Y el Cuarto Que como Bien le Preocupaba A nuestro Colega Y a mí También El convenio De No Trabajo Infantil Aquí traje Alguna Jurisprudencia Para compartir Con ustedes Esto es un Caso Muy Interesante Es el Caso De Pueblos Caliña Contra Surinam Y era Sobre Las Actividades Mineras Que Generaron Afectaciones Al Medio Ambiente Y A los Derechos De Los Pueblos Indígenas Y Que Estas Empresas Que Ejercían La Actividad Minera Como En muchos De Nuestros Países Eran Empresas Privadas Aquí La Corte Dijo Que Los Principios Rectores Sobre Empresas De La ONU Mediante Las Cuales Se Ha Establecido Que Las Empresas Deben De Actuar De Conformidad Al Respeto Y Protección De Los Derechos Humanos Así Como Prevenir Mitigar Y Ser Responsables De Las Consecuencias Negativas También Dijo En Este Caso De Pueblos Caliña Contra Surinam Que Los Estados Responsables De Proteger Los Derechos Humanos De Las Personas Contra Violaciones Cometidas En Su Territorio Cometidas Por Terceros Incluso Por Empresas Y Finalmente La Corte Interamericana Señaló Que La Debida Diligencia En Materia De Derechos Humanos Es Identificar Y Evaluar La Naturaleza De Esas Consecuencias Negativas Y Potenciales Que Pueden Causar Una Empresa Entonces Vemos Cómo La Corte Interamericana Ha Tomado Estos Principios De Empresas Y Derechos Humanos Para Ver Si Hay Una Responsabilidad Internacional De Un Determinado Estado Por No Haber Protegido Los Derechos Humanos Y La Comisión Interamericana De Derechos Humanos También Sacó El Año Pasado Un Informe Sobre Empresas Y Derechos Humanos Y Incluyó Algunos Estándares Interamericanos Ahí La Comisión Interamericana Señala Y Destaca La Importancia De La Debida Diligencia En Materia De Derechos Humanos Que Los Estados Deben Exigir A Las Empresas En El Plano Interno Y Que Esto Es Un Proceso Continuo De Gestión Que La Empresa Tiene Que Llevar A Cabo A La Luz De Sus Circunstancias O sea Una Política De Derechos Humanos No Es La Misma Para Una empresa Con 10.000 Trabajadores Que Como Para Una Pymes Señaló Que El Requerimiento De Los Mecanismos Y Políticas Normativas Implementadas En El Ámbito De Empresas De Derechos Humanos Debe Combatir La Impunidad Evitar La Repetición De Hechos Lesivos En El Futuro La Rendición De Cuentas De Las Autoridades Y De Las Empresas Porque Acuérdense Que En Los Principios Rectores Hay Responsabilidad Tanto Del Estado Como Las Empresas Y La Reparación Adecuada O sea La Misma Comisión Sigue Con Las Líneas De Proteger Respetar Y Remediar Entonces Para Seguir Avanzando Vamos A ver Este Caso También Contra Brasil Que Es El Caso Que Se Conoce Como Trabajadores De La Hacienda Brasil Verde Contra Brasil Fueron 85 Trabajadores Que Estaban Sometidos A Esclavitud En En El Estado De Pará En Brasil Dos Jóvenes Pudieron Escapar Y Cuando Llegó Una Inspección Se Dieron Cuenta Que Las Personas Eran Reclutadas En Los Sectores Más Pobres De Brasil Eran Trasladados En Bus En Tren En Camión Era Una Trata De Personas Se Les Quitaba Su Documento De Identidad Se Les Hacía Firmar Documentos En Blanco No Tenían Vivienda Para Dormir Sino Eran Unas Hamacas 12 Horas De Jornada Incluso Supervisados Con Hombres Armados Y Finalmente El Caso Llegó A La Corte Y Es Una Sentencia Histórica Porque Fue La Primera Vez Que La Corte Se Pronunció En Contra Del Trabajo Esclavo Aplicado A Un Caso Concreto En El Continente Aquí Esta Jurisprudencia También Les Podría Servir A Ustedes Y También Cómo Hubo Una Responsabilidad Del Estado Aunque Se Trataba De Una Empresa Privada Y Reconoció Que La Violación Al Derecho De No Ser Sometido A La Esclavitud Que Esta Es Una Nueva Esclavitud Moderna Está Incerta En El Contexto De Discriminación Estructural Que Vivían Los Trabajadores Esclavizados Por Esa Situación De Vulnerabilidad Económica Les invito A leer La Opinión Consultiva 23 17 Que Emitió La Corte Interamericana Derechos Humanos Sobre Derechos Humanos Y Ambiente Porque Como Vimos En La Obligación Del Primer Pilar De Proteger Los Estados Tienen Que Hacer Todo Lo Posible Para Prevenir Y En Esa Opinión Consultiva Señaló La Obligación De Prevención De Los Estados Respecto A Daños Ambientales Significativos Donde Pueden Estar Involucradas Empresas O sea Ven Ustedes Como Cada Vez Más Hay Un Desarrollo Puris Prudencial En Casos Contenciosos O De Litigio Y También En Las Opiniones Consultivas Aquí La Corte Interamericana Dijo Que Los Estados Deben Regular Supervisar Todas Las Actividades Bajo Su Jurisdicción Las Actividades Tienen Que Llevar Estudios De Impacto Ambiental Y Se Acuerdan También De Impacto Social Cuando Lo Intigar El Daño Ambiental Significativo Que Hubiera Ocugido Algo Importante Que Quería Enseñarles Antes De Finalizar Es Este Esta Importancia De Contar Con Una Política De Empresas Y Derechos Humanos Vemos Como Ya Varios Países La Han Adoptado Colombia Y Chile Y En Otros Países Hay Iniciativas Para Desarrollar Todo Lo Que Es Una Política Sobre Empresas Y Derechos Humanos Pero Es Una Política De Estado Y Ahí Pueden Ver La Experiencia De Colombia Me Parece Que Es Una Experiencia Muy Positiva Esta Política Pública De Empresas Y Derechos Humanos De Cómo Supervisar Para Profundizar Sobre Este Tema Te Invitamos A Ver El Tema 15 Del Manual De Capacitación Para Personas No Abogadas A Partir De La Página 46 Publicado En El Site Web De La Corte Interamericana De Derechos Humanos Para Finalizar Queremos Compartir Con Ustedes Una Buena Práctica De Una Empresa Que Apostó A La Inclusión Para Todo El Equipo Santander La Diversidad Y La Inclusión Son Valores Importantísimos Porque Nos Enriquecen Nos Potencian Y Nos Mejora Día A Día Parte De La Transformación Cultural Que Estamos Llevando Adelante Tiene Que Ver Con Esto Con Tener Un ADN Que Respire Diversidad De Inclusión Y Lo Estamos Llevando Adelante Con Diferentes Iniciativas Por Ejemplo Los Cursos Que Desarrollamos Para Todos Los Equipos Con Perspectiva De Diversidad Inclusión Los Módulos De Capacitación Para Líderes Con El Objetivo De Fomentar Cada Vez Más Un Liderazgo Inclusivo En Toda La Organización El Trabajo Que Estamos Haciendo En Red Y En Colaboración Con Las Diferentes Comunidades Como Por Ejemplo La Comunidad De Género La De LGBTIQ O La Discapacidad Con El Fin De Generar Acciones De Cambio Y Aportar Soluciones A Diferentes Problemáticas También Adoptamos Un Protocolo De Violencia De Género Y Un Canal De Denuncias Para Casos De Violencia Y Discriminación Dentro De La Compañía Y Hemos Mejorado Algunas De Nuestras Propuestas Como Por Ejemplo El Caso De Las Licencias Por Nacimiento Extendiéndola A 30 A Lo Que Recomienda La Organización Internacional Del Trabajo Hasta 98 Días Para Las Madres La Verdad Que Nos Llenó De Orgullo El Haber Recibido Este Reconocimiento Como El Premio Flor A La Diversidad Porque Valida El Camino En El Que Estamos Emprendidos Y En Términos De Inclusión Y De Diversidad Y Además Nos Da Mucha Energía Para Seguir Adelante Evolucionando Y Encarar Los Nuevos Desafíos